Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de React, en el que vamos a ver los Styled Components. Concretamente, ¿qué son los Styled Components? ¿Cómo funcionan? Pondremos un ejemplo sencillo y, por supuesto, antes de todo eso, tenemos que explicar qué son y para qué sirven. Así que, bueno, ¿qué son estos Styled Components? Yo creo que el nombre lo dice todo. Componentes, estilos. Es decir, componentes con estilos. Pues eso es lo que son. Son componentes que llevan el código CSS asociado y ese código que llevan asociado los propios componentes van a definir su apariencia. ¿Por qué la necesidad de crear un componente que lleve un código CSS asociado? Bueno, pues por ejemplo, la aplicación que creamos en el vídeo anterior, esa aplicación recopilatoria, con todo lo que habíamos visto hasta ese momento, creaba este componente. Un componente en el cual nos calculaban, bueno, pues el coste de una serie de noches de hotel, ¿verdad? O una serie de días de alquiler de vehículo, ¿no? Bien, pues este componente, si recordáis, llevaba un código CSS asociado para que el componente se muestre en el centro, con los bordes redondeados, con el fondo blanco, los input type text y estos textos también tenían, pues un código CSS y el código CSS, bueno, pues lo tengo aquí abierto. No era ni más ni menos que esto que veis aquí en pantalla. Era bastante código CSS, ¿no? El componente, por otro lado, lo teníamos en este archivo de componente múltiplo de JS y aquí, en el archivo principal, pues utilizábamos el componente. La cosa está en que si yo quiero llevarme este componente a otro proyecto, es decir, imaginaos que elaboro otro proyecto y digo, anda, pues me vendría muy bien utilizar este componente que creé hace unos meses en este nuevo proyecto. Pues lo podríamos hacer, pero claro, como ese componente tal y como está, tiene todo este código CSS asociado, que lo tengo en el archivo app.css, en este archivo independiente, si yo quiero llevarme este componente a otro proyecto, tendría que llevarme, por un lado, todo este CSS, es decir, el archivo app.css y por otro lado me tendría que llevar el archivo del componente, componente múltiple, ¿no? Y además, allí donde lo lleve, tendría que crear una estructura de directorios muy similar, ¿no? Es decir, tendría, por un lado, que crearme una carpeta components, ¿no? Y dentro meter este componente para que lea bien el archivo app.css o desde el archivo app.js que lea también el archivo css, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el inconveniente que tenemos cuando nos queremos llevar componentes de un proyecto a otro, que si el componente tiene código css asociado, me tengo que llevar todo el código css. Debido a esto, surgió, digamos, la funcionalidad de poder insertar todo el código css en el propio código del componente para que esté todo, digamos, como empaquetado, ¿no? Tanto la funcionalidad del componente como el código css que lleve asociado en un único archivo. De tal forma que si en un futuro quiero reutilizar ese componente en otro proyecto, bueno, pues con que me lleve un archivo será suficiente. No tengo que llevarme los códigos css y luego, además, crear una estructura de directorios similar a donde estaban para que todo funcione. Esa es la, digamos, la utilidad de crear un styled component. Con componentes sencillos es muy fácil y es muy útil. Con componentes más complejos, bueno, el que nosotros hicimos en esa práctica recopilatoria, digamos, que tiene una complejidad media, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque tiene funcionalidad, tiene css, tiene varias cosas, ¿no? Bueno, pues con componentes que tienen una complejidad media o alta, bueno, pues los styled component tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero con aquellos componentes sencillos, pues contadores, botones, los styled components adquieren especial utilidad, ¿no? ¿Cómo utilizar los styled components? Bueno, pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es instalar una biblioteca que se llama precisamente así, styled-medio components. Y lo tenemos que hacer utilizando el comando npm install styled components, allí donde tengamos el proyecto. Si no instalamos esta biblioteca, no podremos utilizar o crear styled components, no funcionará, no nos lo reconocerá el propio React, ¿no? El propio código. Después de haber instalado esta biblioteca con este comando, muy sencillo, lo que tenemos que hacer es importar la biblioteca allí donde vayamos a utilizar los styled components. Cuando vayamos a crear nuestro componente, pues lo primero que tendremos que hacer es importar esta biblioteca que previamente hemos instalado, ¿no? Y luego ya, como tercer y último paso, es utilizar el componente, pues en el archivo principal o donde sea, de forma normal, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, ¿no? Es decir, se importa el componente y después lo utilizas, pues como hemos venido utilizando los componentes que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Estos son los pasos que hay que seguir para utilizarlos. Vamos a crear un ejemplo muy sencillo y luego en próximos vídeos lo iremos complicando con funcionalidades adicionales que se le pueden meter a estos styled components. Vamos a ello. Bueno, pues para trabajar con los styled components me he creado este proyecto nuevo en React que lo he llamado styled components y nada, pues lo tengo virgen, ¿no? Como lo deja React recién instalado. Aquí veis el proyecto en ejecución, no tiene absolutamente nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a crear un componente, un styled component, un componente con estilo asociado muy sencillo y luego, como digo, lo iremos complicando, ¿no? El primer componente que voy a crear va a ser simplemente como una especie de caja, una caja, es decir, un rectángulo de color azul, por ejemplo, ¿no? Luego lo complicaré un poco para agregar a ese componente un estado CSS de over para que al pasar el ratón por encima, por ejemplo, el rectángulo cambie de color. Pero para empezar, simplemente eso, un rectángulo azul con un width, con un height y un color de fondo. Así que esos son los estilos que vamos a tener que incorporar al componente. Un width, un height y un background color blue. Por supuesto, para poder trabajar con esto y saber lo que estamos haciendo, hay que tener conocimientos de CSS. Y os recuerdo que tenéis en mi canal un curso completo de CSS medio avanzado, que a día de hoy, 26 de agosto de 2024, es perfectamente válido, aunque veáis que el curso fue creado hace mucho tiempo, porque incluso tiene incorporado CSS3 y todo lo que aparece en ese curso, como digo, es perfectamente válido, a día de hoy. No podemos trabajar con esto si no sabemos que es CSS, al igual que no podemos estar trabajando en React, aunque sé que algunos de vosotros lo estáis haciendo sin tener conocimiento de Javascript, no tiene sentido, ¿no? Entonces, como digo, vamos a crear esa caja de color azul. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser crear el componente, ¿no? Entonces, para crear el componente, pues botón derecho en src, en infile, podríamos crear una carpeta y meterlo en la carpeta, pero bueno, como es un primer ejemplo muy sencillo, no me tomo la molestia ni de crear una carpeta para guardar el componente. Lo creo directamente. Le voy a llamar styled.js. Y es aquí donde vamos a crear nuestro styled component. Componente con estilo asociado. ¡Ojo! Lo primero que tenéis que hacer es, si tenéis el servidor en ejecución, detenerlo, ctrl-c, le decís que sí, que lo queréis detener, y utilizar dentro del directorio de vuestro proyecto. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo instalado la biblioteca styled component, ¿no? Pero lo que tenéis que hacer es decirle npm install styled-components. Esto es lo que tenéis que hacer. Pulsáis la tecla enter para que nos instale la biblioteca. Insisto, yo no lo hago porque ya tengo instalada la biblioteca, pero como primer paso lo que tenéis que hacer es eso. Una vez que estéis en consola dentro del directorio de vuestro proyecto, lo primero, instalar la biblioteca. Una vez que la hayáis instalado, si queréis, podéis poner en ejecución el servidor, como lo tengo yo. Y el siguiente paso, si recordáis lo que hemos mencionado hace un instante, sería importar la biblioteca dentro de lo que va a ser mi componente, que es donde voy a utilizar los estilos, ¿no? Así que import styled from, abrimos comillas, styled-components. Si habéis instalado adecuadamente la biblioteca, el menú IntelliSense de Visual Studio Code os debería de reconocer dicha biblioteca. Bueno, pues ya está. Instalado. Y ahora pues nada, vamos a crear el componente. Como yo voy a crear una caja, pues la caja la voy a meter dentro de un div. Un div que va a tener un width, un height y un color de fondo. Y ya está. Y a lo mejor unos márgenes para que no haya nada alrededor o crear un poco de distancia. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Así que lo podemos hacer de forma tan sencilla como la que vais a ver a continuación. Export const. A continuación, el nombre que le quiero dar al componente, yo lo voy a llamar mi caja. Lo podríamos llamar como quisiéramos. Igual a styled.div, porque como digo, lo que voy a hacer va a ser crear un div, una caja. Y ahora pues una comilla de estas, que no sé cómo se llaman, unas comillas tumbadas o cómo se llamen, me perdonáis, pero no recuerdo el nombre de estas comillas exactamente. Y es entre esta comilla que se abre y esta comilla que se cierra donde nosotros tenemos que confeccionar o elaborar los estilos CSS que va a llevar este componente. Así de simple. Entonces, hemos dicho width, height, color de fondo y unos márgenes, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el width. Pues width, dos puntos, voy a darle un ancho de 170 píxeles, por ejemplo, a esta caja. Lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, pues programar el CSS como lo haríamos normalmente, en un HTML o en una hoja de estilos independiente. Lo único que ocurre es que lo estamos haciendo dentro de un JS, dentro de un componente, de un JS. Y aquí está la novedad y la ventaja. Después del width, voy a poner un height, height, dos puntos. Hay una extensión de Visual Studio Code, no me acuerdo ahora, os lo diré en el próximo vídeo, que nos va a ayudar a que salga el menú IntelliSense a la hora de programar CSS aquí dentro, si no recuerdo mal. Yo no la he instalado, la verdad es que no la uso, la tenía que haber instalado. Bueno, en el próximo vídeo, perdón, os digo cómo se llama esa extensión. Es una extensión de Visual, creo que se llama Styled Component también. Bien, no lo sé, pero ya os lo aseguraré. Para que nos salga el menú IntelliSense y, bueno, pues nos ayude a programar en CSS, ¿no? Hemos dicho también unos márgenes, pues un margin, por ejemplo, de 150 píxeles, con todo lo que le robé. Y hemos dicho un color de fondo azul, pues un background color. Background color blue. Y espero, precisamente, no haber cometido ningún error de sintaxis, ¿no? Y después de esta comilla, un punto y coma. Y con esto, ya hemos creado nuestro componente. Es extremadamente sencillo. Luego lo iremos complicando un poco más. Pero como podéis ver, es muy sencillo. Una caja, que he llamado mi caja, con este código CSS asociado y ya está, ¿no? Nada más, o sea, aquí estáis viendo ya nuestro primer Styled Component, así de simple. Y ahora, pues llega el momento de usarlo, ¿no? Entonces, lo vamos a usar en el archivo principal. Pues, por ejemplo, mira, voy a dejar el div que se abre y el div que se cierra, que me cría React por defecto. Todo lo que hay entre ese div que se abre y se cierra, lo elimino. Y ahora, pues simplemente, para utilizar nuestro componente, primero tenemos que importarlo. Así que, import, ya se me iba a olvidar, ¿eh? Abrimos aquí llave. ¿Cómo he llamado al componente? Mi caja. Lo reconoce Visual Studio Code. Y por mi caja, ya Visual Studio Code escribe toda la línea de importación. Ya sabe él de dónde lo tiene que importar, que es del archivo Styled. Y ahora ya sí lo podemos utilizar aquí entre el div que se abre y el div que se cierra, por ejemplo. Simplemente, pues como hemos venido utilizando los componentes, ¿verdad? En vídeos anteriores. O bien mi caja que se abre, mi caja que se cierra. O bien una única etiqueta con una barra de cierre al final, ¿no? Bueno, hecho esto, si guardamos cambios, si todo ha ido bien, al ir al navegador, ¿qué tengo que tener? Pues una caja azul. Más sencillo imposible. Aquí está. Pues este es nuestro primer componente con CSS asociado y así es como se crean. A partir de aquí, la cosa se puede complicar extraordinariamente, sobre todo si tienes ciertos conocimientos de CSS. Es decir, todo lo que tú sepas hacer con CSS lo puedes trasladar a tus componentes y hacer lo que te dé la gana. La ventaja de esto, evidentemente, es que si yo me quisiera llevar este componente, es extremadamente sencillo, ¿no? Pero imaginaos que yo quiero llevarme esto a otro proyecto. Pues a diferencia de lo que ocurría antes, con que me lleve simplemente este archivo, ya está. Fijaos que está todo aquí. Está todo en stylet.js. Ya no me tengo que llevar el JS por un lado, el JS por un lado y el CSS por otro lado. No, me llevo solamente el JS y ya está. Esa es la gran ventaja, ¿no? Claro, con algo tan extremadamente sencillo como esto, se ve, pero a lo mejor no le veis todo el potencial que esto puede arrastrar, ¿no? Pero lo tiene, porque ahora, como digo, si tenéis ciertos conocimientos de CSS, podéis agregar funcionalidad a vuestros componentes, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero agregar la funcionalidad de que al pasar el ratón por encima, pues esto cambie de color y se ponga, por ejemplo, rojo. Y esto nos abre la ventana a los efectos over de botones, menús, imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues a continuación de este background color blue, si nosotros utilizamos el símbolo ampersand, dos puntos, y ahora establecemos el estado over, y esto está explicado en mi curso de CSS, bueno, pues aquí abrimos la llave, la llave se cierra, y entre la llave de apertura y cierre del estado over, pues le decimos background, hemos dicho rojo, ¿no? Sí, background-color red, punto y coma. Bueno, pues haciendo esto, guardo cambios, voy a navegador, ahora cuando pase el ratón por encima, si no he cometido errores de sintaxis, ahí está, ¿veis? Pues este box, esta caja, pues se pone roja, ¿no? Y a partir de aquí, pues como digo, cada uno que utilice sus conocimientos de CSS, como quiera. Para terminar, voy a hacer algo un poco más complejo, y es, en vez de crear esa caja tan sencilla, voy a crear, pues algo que sea un poco más útil. Típico botón, que ponga, por ejemplo, entrar, ¿no? Y que este botón, pues tenga el típico estado, lo que hemos visto, ¿no? Que al pasar el ratón por encima, pues el botón de la sensación de que se está pulsando. No al hacer clic, sino al pasar el ratón por encima, ¿no? Que es un efecto muy visto por ahí en la web, para que el usuario sepa que es un botón, ¿no? Que puede pulsar. Entonces, el botón tendrá un estado concreto en reposo, una apariencia concreta en reposo, y cuando el usuario pone el ratón encima, pues la apariencia cambia, dando la sensación de que está pulsado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Y lo voy a hacer sobre este mismo ejemplo. Claro, programar eso me llevaría tiempo, y no corresponde a este curso explicaros línea a línea todo el CSS necesario para hacer eso, porque, insisto una vez más, para eso tenéis mi curso de CSS que deberíais de conocer si estáis haciendo este. Entonces, yo ya tengo en el portapapeles todo el código CSS, que no es ni más ni menos que este que veis, ¿no? Bueno, voy a tabularlo un poco. Lo tabulo un poco, y ya está. Os lo voy a facilitar en la descripción de este vídeo, por si alguien se lo quiere descargar y no tener que copiarlo, ¿no? Pero aquí no hay ni más ni menos que, explicado, bueno, lo que he mencionado, fijaos aquí el ampersand dos puntos over, ampersand dos puntos active, porque un botón tiene varios estados, en reposo, cuando el ratón está sobre él, cuando el botón está activo, y bueno, pues aquí el código CSS correspondiente a cada uno de los estados, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, le voy a cambiar el nombre, porque esto ya no tiene sentido que se llame mi caja. Le voy a llamar, por ejemplo, mi botón, aunque podríamos dejar el mismo nombre. Claro que si cambio aquí el nombre del componente y lo llamo mi botón, allí donde lo vaya a utilizar, pues evidentemente tendré que llamar a mi botón, no a mi caja, tanto aquí como en las etiquetas HTML. Mi botón que se abre, mi botón que se cierra. Ahora, he hecho todo esto, guardo todo, save all, para guardar tanto el componente como el archivo principal, y ahora si me voy al navegador, se me ha olvidado agregar el texto del botón, vamos a ponerlo aquí, entrar, guardo cambios nuevamente, ahora sí, si me voy al navegador, pues aquí tengo el botón con su texto, y al pasar el ratón por encima, fijaos como el botón cambia ligeramente de apariencia. Aquí tiene este botón en reposo, tiene un bisel y relieve, tiene las esquinas redondeadas, tiene una sombra, no sé si la apreciáis, grisácea, y cuando pasamos el ratón por encima, vemos que el bisel y relieve cambia, la sombra desaparece, y el botón se mueve ligeramente hacia abajo, pues dando la apariencia o la información al usuario de que esto se puede pulsar, y cuando hacemos clic sobre él, vuelve a cambiar la apariencia del botón, es decir, una cosa es en reposo, otra cosa es over, y otra cosa es active, para que cuando el botón está activo, cuando estamos pulsando sobre él, pues cambie su apariencia. El texto del botón no me ha quedado excesivamente bien, bueno, pues podríamos agregar un poco más de CSS para ello. Podríamos, por ejemplo, justo aquí, antes del estado over, por ejemplo, lo podríamos colocar en otros puntos. Vamos a decirle, por ejemplo, un display flex, pero display bien escrito, claro. Esto puede ser un problema, que no nos salga el menú IntelliSense, a ver si en el próximo vídeo os digo la extensión de Visual Studio Code que nos ayude con el CSS. Vamos a decirle aquí, align-items-center, y vamos a decirle aquí, justify-content-center. Bueno, pues he hecho esto, si guardo cambios en el componente, ahora el texto debería de aparecer en el centro. He cometido algún error de sintaxis porque no aparece horizontalmente en el centro. Y es concretamente aquí en el justify, que he puesto justify. Bueno, guardo cambios, ahora sí. Ya está el botón, reposo, over, active, va cambiando su aspecto. Bien, pues si te quisieras llevar este componente a otro proyecto, que esto ya es un poco más útil, ¿no? Imagínate que estás en un proyecto nuevo y recuerdas aquel botón que creaste en su día en otro proyecto, que tenía ya los tres estados y que te vendría muy bien reutilizar. Bueno, pues te llevas este archivo, está todo aquí. Bueno, lo único que te falta es allá, en el nuevo proyecto, donde lo vayas a ubicar, el texto que quieras. Porque aquí podemos poner entrar, podemos poner salir. Evidentemente, el texto queda a gusto del consumidor. Pero bueno, lo que es el componente, que es lo importante, está todo en este archivo, en el style. Pues te lo llevas a otro proyecto y ya está. Y esta es la ventaja que tienen los styled components. ¿Se pueden hacer más cosas? Muchas más. ¿Se puede trabajar con props, con propiedades, con los styled components? Sí. Pero eso ya lo veremos en próximos vídeos. Así que de momento este lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!